Señor Eusebio, platíqueme un poco usted a qué se dedica aquí y la colonia en la que nos encontramos. Yo me dedico aquí a rentarlos, a estos hombres que hacen el tabique. Es lo único que me dedico porque ya estoy pensionado. Ya estoy pensionado. ¿Cómo ve la situación actualmente aquí con los tabiques, los hornos? ¿Le han llamado la atención? ¿Ha tratado de mejorarlos? ¿Cómo es este acercamiento? O sea que ya que nosotros siempre hemos tratado de mejorar aquí, por eso siempre tengo el tiempo aquí al pendiente. Porque en la manera como queman, que no quemen residuos que no están permitidos, pura leña buena para que no haya mucha contaminación. ¿Usted está al pendiente entonces de las personas que les renta aquí para los hornos? Sí. ¿Qué se lo hagan de la manera? ¿Le han llamado la atención o le han recomendado que no meta ese tipo de materiales? ¿Y qué efectos tiene, señor? Sí. Por ejemplo. O sea que ha venido reglamentos. Y en vez de decir, mira, no queremos que quemes de esta leña, queremos que metas de este material a tus hornos. Es lo único que hemos tenido aquí con ellos, nada más que estamos al pendiente porque ellos seguido vienen a checar. Están pasando entonces aquí dándose sus vueltas. Oiga, y actualmente con el gobierno del estado o municipio, ¿no les han propuesto a la mejora moverse a otra zona de la ciudad? ¿Los dejan aquí trabajar? ¿Cómo ve esa situación, señor? Mire, ahorita, ahorita donde yo me he dado cuenta que tienen problemas es por acá, la parte de acá abajo, porque hay mucha gente, pues ya muchas casas y se quejan de que hay mucha contaminación para sus hogares y todo eso. Acá las tabiqueras que están por el lado del camino del Ojo de Agua, está la esencial Apera y ya también ya les llamaron a Tillón, creo que los van a reubicar. Ya. Los van a reubicar ya, señor. Señor, platíquenos un poco las familias que aquí, que pues se ganan el pan trabajando aquí en esta zona, ¿cómo les perjudicaría si los retiran o cómo está ya sentada aquí este lugar? Yo pienso, yo pienso que, pues ese sería un perjuicio, ¿verdad? Porque, pues aquí dependen muchas familias de este trabajo, dependen muchas familias y, pues sí, sería un perjuicio de que, pues ya de repente ya no hay nada y ¿qué van a hacer para trabajar? Y ese es el problema. Han querido muchas veces, por ejemplo, una parte de allá abajo, que la llevaron para ladrilleros del refugio, pero no, 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 no es. O sea que no le sale, pues el costo de andarse transbordando diariamente. Hasta allá. Hasta allá y no le sale, por si así ahorita, pues es mucho trabajo, ese trabajo es pesado. Es pesado y la gente, pues se gana poco, se gana poco apenas para ir ahí sosteniendo a su familia y a medio comer, ¿no? No son personas que digan, no, se gana muchos miles de pesos, ¿no? Es que se imagina, aquí hay que pagar tierra, la tierra, el camión cuesta 1.400, hay que pagar agua, hay que pagar renta. Más aparte, para sacar, o sea, el vento, para pagarles, se gana un promedio de 2.000, 2.500 por semana, para mantener a su familia. Digo, no, no es un celdo grandísimo porque, pues uno ve cómo están las cosas caras y ahorita para, para, más o menos, la gente ahí va echándole ganas, haciendo y trabajando de lunes a sábado, de sol a sol, no es nomás un ratito. Bueno, señor Eusebio, los ladrillos que vemos aquí se utilizan en construcciones de aquí de la ciudad, ¿verdad? ¿O tienen destino en otras partes del estado? No, por aquí de la ciudad. ¿Hay casas de león que están construidas con material? Muchas de las veces vienen, vienen aquí clientes que están entregando en Ingonadí. ¿Constructores? Constructores, ahí se les llevan. Y muchos andan, vienen, encargan un cañoncito, van y los placean a Zafán Bosco, a Maravilla, y ahí están. Y ahí se va moviendo. Hay un cliente, ahí se va moviendo. Ah, pues qué bueno. Ahorita no están encendidos los hornos, me imagino que está tranquilo ahorita la producción, o a qué hora, o apenas van a empezar a trabajar, o qué. Mire, aquí se quema tres veces por semana. Aquí también tenemos un control, porque pues es que ni a mí me conviene, ni a los colonos les conviene, que uno se quemando diario, porque diariamente pues la gente tiene que lavar, y yo todo el humo, la ropa siempre huele a humo. Y aquí tenemos un control de que se quema como tres veces por semana. Ahí se van torneando, aquí, y aquí, y acá el otro, señor, y acá. ¿Cuántos hornos hay aquí en esta, en sus terrenos, señor? Sí, ahí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete hornos. Siete hornos, ¿y cuántas personas son las que trabajan y que dependen de aquí del negocio? Un promedio como de uno, cuarenta. Cuarenta personas aquí. Muy bien, ¿no? Pues sí, sería un gran golpe aquí a las familias, si los retiraran y acá. Pues sí, lo mejor sería así como que la, una intervención más de cerca, ¿verdad, señor? Aquí, por parte del gobierno. Bien. No sé si hubiera algo más que agregar, señor, que quisiera mencionar para pues aquí darnos una vuelta y tenerlo de... No, no, simplemente que haya el pasito, que nos dejen trabajar y lo más que se pueda, ya, pues ya, cuando no se pueda, pues no, tenemos que echarle ganas también. Sí, como les digo a ellos, miren, aquí, el que daba los permisos de allá abajo, una vez me quería rentar todo aquí. Y yo, dice, es que mira allá, nos van a correr, le digo, no, le digo, mira, nos van a correr los de allá para acá, probablemente sea el último porque estamos más a la orilla. Y siempre el gobierno para los ladrilleros anda buscando la orilla, la orilla para que no haya un mes acontenado en las casas. Y pues allá sí ya andan quitando varios. Aquí no los han molestado todavía. ¿Cuántos años tienen aquí con ladrilleros? Con ladrilleros tengo rentando como unos cuatro o cinco años. Cuatro o cinco años y no los han movido, ok. Muy bien, señor Eusebio, pues le agradezco por sus palabras.